Lo que vimos ayer del Monterrey en la jornada número 2 de este torneo Apertura 2024 fue algo totalmente lamentable. Cruz Azul te goleó en tu cancha 4 por 0. Un equipo de Martín Anselmi que siempre lo he dicho, juega de una forma espectacular, juegan de memoria. Equipo vertical de posesión de balón, muy intenso en la presión alta. Monterrey nunca pudo hacerle un partido digno, ni durante 10 minutos. La realidad es que de este partido Monterrey contra Cruz Azul fueron 90 minutos que el Cruz Azul te superó. Eso es lo preocupante, porque hay algunos partidos que te superan durante 30 minutos, pero luego vas equilibrando y ya lo superas tú otros 30 minutos y ya los otros 30 de los 90 minutos terminan por ser duelos parejos. Pero aquí fueron 90 del Cruz Azul por encima del Monterrey en todo sentido. Defensivamente, en el medio campo, Fernando Ortiz, que creo que es el principal responsable, nunca leyó que el Cruz Azul tiene un medio campo sumamente dinámico. Con Alexis Gutiérrez, con Farabelli, con Lira, con Charlie Rodríguez, y le podemos seguir a la lista. En su momento estaba Huescas, ahora Jorge Sánchez, que a pesar de ser lateral, tiene una tendencia como un lateral de Martín Anselmi a obviamente buscar atacar y ahí de repente apoyaban el medio campo. Son cuestiones que Fernando Ortiz pensaba, porque él lo dijo en la rueda de prensa, él buscaba sofocar o cansar al medio campo del Cruz Azul con dos elementos que no destacan por su dinámica. Quería sofocar a un medio campo con Charlie Farabelli y compañía, con Sergio Canales, que es un jugadorazo. Ojo, Sergio Canales es brillante de medio campo hacia adelante. Pensar en Sergio como un doble contención, aunque lo hizo en el Betis, no es algo realista en el fútbol mexicano, que la realidad es que cada medio campo de los equipos que aspiran a ser campeones son dinámicos. El América con su medio campo, con Richard Sánchez o Fidalgo o Jonathan Dos Santos, que no es tan dinámico, pero obviamente con Fidalgo el América gana mucha velocidad. Con el tema también del chiquito Sánchez, son medio campos con velocidad. Sergio no tiene esta capacidad de competir en el tema dinámico con jugadores tan jóvenes como los que tiene el Cruz Azul. Y me da la impresión que Fernando Ortiz ahí se dio cuenta que fue un grave error dejar ir a Luis Romo, que fue suplente con el Cruz Azul en este partido. Apenas debutó en esta tercera etapa con la máquina. Se entiende perfectamente. Seguramente con el paso de los partidos va a ser titular. Pero creo que ahí te das cuenta que Monterrey hoy no tiene un compañero para el Corcho Rodríguez para recuperar. Puede ser Oliver Torres, pero el tema es si Oliver Torres termina por ser descartado en otros partidos, ya que tenga la alta médica para jugar o que por ahí no rinda como varios lo esperan, ya no tienes un suplente de calidad que le pueda competir a Oliver Torres. Eso es lo preocupante. Antes en el dibujo, cuando llegaba Oliver Torres al Monterrey, se pensaba que Luis Romo iba a seguir en la institución y ya estabas tranquilo. ¿Sabes qué? Si Oliver no rinde, si no está al 100%, tienes a un mediocampista que a mi gusto es el mejor del fútbol mexicano cuando está al 100% como Luis Romo. Pero Fernando Ortiz da la impresión que pensaba que con esto le iba a dar para competir y por lo menos en la primera gran prueba contra un rival que aspira a ser campeón de México como el Cruz Azul, te fuiste exhibido gacho. Y más adelante vas a enfrentar a un América, a estos equipos de renombre en el fútbol mexicano y yo sí pienso que el América va a ser favorito sobre el Monterrey porque el América no tiene la idea de Rayados que tuvo cuando vendió a Luis Romo. Rayados cuando vende a Romo, mucha prensa, muchos aficionados enaltecían al Tatón Noriega y decían, oye, es que es una muy buena alternativa porque ganaste 6 o 7 millones de dólares. Pero luego ves a un América que ni siquiera se desprende de Richard Sánchez que es un cuate que ha estado prácticamente en el banquillo desde que llegó André Yardiné y el señor André Yardiné ahí lo deja porque sabe que es un recambio de lujo. Para ser campeón del fútbol mexicano o acercarte de una forma frecuente debes tener una muy buena banca. Hoy Monterrey, esa es la comparativa del torneo pasado al de ahorita y no tiene mejor banca. Tiene un equipo más flaco en el mediocampo. El tema de los extremos me parece que también Fernando Ortiz se equivoca en insistir tanto en Maximiliano Mesa como titular. Yo no sé qué argumento deportivo hay para dejarlo en la institución siquiera compitiendo. Yo creo que el ciclo de Maxi con el Monterrey terminó hace mucho tiempo y ahora el tema va a ser cómo corregir a un equipo que lo vimos tan exhibido. Porque ahora vienen partidos para rayados contra el Querétaro, vienen la Leagues Cup contra el Austin, contra rivales que obviamente no están a la par del Cruz Azul. Pero no hay que dejarnos engañar. Si Monterrey empieza a ganar en estos partidos, no creamos que esta situación se solucionó. Porque son equipos que les tienes que ganar. Si Monterrey no le gana al Necaxa, que es su próximo partido, o al equipo del Querétaro, ahí prácticamente podemos hablar de una crisis deportiva. Son rivales que les tienes que ganar y no te dice mucho. Son estos partidos crueles para los equipos protagonistas del fútbol mexicano porque si no ganas es una crítica impresionante y si lo haces es lo normal. Sí comienzo a pensar que el puesto de Fernando Ortiz, de seguir siendo exhibido de esta forma, se podría ir despidiendo de la pandilla del Cerro de la Silla. Hay que dejar el dato para todo el público de los Vendehumos MX. Esta goleada del Cruz Azul sobre el Monterrey en el Gigante de Acero es la peor goleada que sufrió rayados en su historia en el Gigante de Acero. En este nuevo estadio del Monterrey, el partido de ayer contra Cruz Azul fue la peor goleada que sufrieron. Hay que magnificar eso porque Monterrey no es un equipo de dos pesos, es un equipo millonario y ahí tenemos que analizar qué es lo que está pasando con la pandilla del Cerro de la Silla. ¿Tú qué opinas de esta goleada sensacional por parte del Cruz Azul y de esta derrota terrible por parte del Club de Fútbol Monterrey? Te invito a que te suscribas y te mando un fuerte abrazo. Ánimo.